al mexicano ¡El aplauso! ¡Ah, señora Rosaria! El aplauso mexicano Probablemente ya De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Aún te sigo esperando No me he querido ir Sin saber si algún día Decides tú volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Que nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me ha olvidado Que ya habíamos terminado Que nunca me querrás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Y hay, 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 hay ¡Vámonos! Es lo que estábamos cantando Muchísimas gracias Una mexicana Una mexicana Una ranchera ¿Por qué no se canta en una ranchera? Una ranchera Cántate una ranchera Claro Y por tu maldito amor El rey No puedo condenar Mis sentimientos Y el alma Y se me sigue consumiendo Y por tu maldito amor Y por tu maldito amor Y por tu maldito amor ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!